Punto 46 ¿No crees que la igualdad, tal como la entienden, es sinónimo de injusticia? Punto 309 Mira que entraña de misericordia tiene la justicia de Dios, porque en los juicios humanos se castilla al que confiesa su culpa, y en el divino se perdona. Bendito sea el santo sacramento de la penitencia. Punto 400 ¿Cuántos crímenes se cometen en nombre de la justicia? Si tú vendieras armas de fuego y alguien te diera el precio de una de ellas para matar con esa arma a tu madre, ¿se la venderías? Pues, ¿acaso no te daba su justo precio? Catedrático Periodista Político Hombre de diplomacia Meditad Punto 431 No temas a la justicia de Dios Tan admirable y tan amable es en Dios la justicia como la misericordia. Las dos son pruebas del amor. Punto 450 ¿Cuánto duele a Dios y cuánto daña a muchas almas y cuánto puede santificar a otras? La injusticia de los justos. Punto 672 Hermosa contestación la que dio aquel varón venerable, al joven que se quejaba de la injusticia sufrida. ¿Te molesta? Le decía Pues, no quieras ser bueno. Punto 747 Hay mucha propensión en las almas mundanas a recordar la misericordia del Señor y así se animan a seguir adelante en sus desvarillos. Es verdad que Dios nuestro Señor es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y hay un juicio, y él es el juez.